¡Ay, ay, ay, voy! ¡Mamacita! ¡Hija de mis extrañas! ¡Ay, no sabes qué gusto me da verte tan feliz y contenta! Pues es que me dieron una muy buena noticia respecto al botija. ¡No me digas que te pidió el divorcio! Claro que por supuesto que desde luego que no. Ah, pues entonces... Se me hace que ya mejor ni te digo nada. ¡Ay, mija! No me digas que no sabes ver cuando las personas te están hablando en broma. ¿Me lo juras? Murió a sus 89 años esta gran actriz mexicana. Jugó un papel muy importante, pues ella fue la mamá de la chimultrofia. ¡Descansa en paz! Digo... Gracias. Gracias por invitarme. Los quiero mucho. Y no estoy actuando, ¿eh? Yo soy actriz cómica, no soy dramática. Muchas gracias. 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 Se siente muy bonito que la gente se acuerde de uno después de tantos años. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan mucho trabajo y la gente que me está viendo igualmente. Gracias, mil gracias. Y ustedes por regresarme a un pasado. Muchas gracias. Gracias. He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui Hay quien será la que me quiera a mí En La Cuadra Estamos en todas las plataformas digitales Facebook Instagram Twitter TikTok Youtube Síguenos Y llévanos contigo No 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 No